Y para todas las estrellitas 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 Sabor, 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 sabor Y para todas las estrellitas 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 Y para la familia López Es San Martín Verás Ya le va a estar un Así mérito Y para la familia Y para la familia Y para la familia No sé cómo termina mi historia Pero en mis páginas Nunca leerás que me di por vencido Chavarita 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 Gracias.